El INAI, el INAI, fíjense muy bien amigos, pongan mucha atención, el INAI y órganos estatales piden diálogo a Chemba sobre el plan C. ¡Ah, ahora sí, mijos! ¡Ahora sí los del INAI quieren diálogo! ¿Cómo ven? ¡Hijos de su madre, están sinvergüenzas! ¡Ah, pero hace apenas unos meses! ¡El INAI no se toca! ¡El INAI no se toca! ¡El INAI no se toca! Porque ya todos sabemos que estas instituciones corruptas, hechas por el prianato, andan en riesgo. Recordemos que cada parásito que trabaja en el INAI, esto que es según el acceso a la información, cada parásito que trabaja aquí, gana arriba de cien mil varos. Los machuchones casi casi ganan lo mismo que Norma Piña. Son parásitos fifís. Porque en el INAI, usted no va a ver a ningún chaval del pueblo trabajar. Ahí, en el INAI. No, 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 no. Ahí trabajan los hijos de Calderón, los hijos de, no sé, pues de Kril, ¿no? De Jorge Castañeda, de estas ratas. Pero alguien del pueblo, del verdadero pueblo en el INAI no trabaja. No hay lugar para ellos, porque al INAI entran puros hijos de cuates. Al INAI entran puros hijos de compadres. ¿Eh? De amigazos, pues, de la corrupción. Ante la propuesta contenida en el llamado Plan C de eliminar organismos autónomos, el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, y 24 órganos y garantes del país, solicitan una audiencia con la virtual presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar sobre el futuro de estos derechos. ¡Jajaja de su madre! Ahora sí quieren diálogo. Antes de que les apliquemos el Plan C. ¿Cómo ven? Ahora sí andan bien mansitos los güeyes corruptos, ¿no? Ya les compartí, ya nos dimos cuenta que Norma Piña felicitó a Sheinbaum y que sus arrastrados con pinches hasta firmaron, ¿verdad? ¡Lainez! ¡Lainez, ven a firmar, mijo! ¡Ven a firmar, por favor, Lainez! Mediante una carta que se hará pública este lunes 10 de junio, los organismos guardianes del acceso a la información y protección de datos personales destacan que es necesario abrir un diálogo amplio y constructivo que incluya a todos los sectores de la sociedad en esta nueva etapa de la vida pública de México que arrancará en octubre próximo con la administración de Claudia Sheinbaum. Mañana vamos a conocer el escrito de estos sinvergüenzas, pero básicamente están pidiéndole a Claudia Sheinbaum que, por favor, por favor, señora electa, señora futura presidenta, no nos vaya a dar en la madre. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar sin tragar. ¡Ay, tenemos que ir a trabajar a la central de abastos como el pueblo! Vamos a tener que ir a buscar chamba por ahí, por favor, señora Sheinbaum. ¡No nos vayan a aplicar el plan C! ¡Ay, no! ¡No, por favor, no nos vayan a aplicar ese plan C! ¡Andan nerviosas las ratas! ¡Andan muy nerviosos los güeyes! ¡Fíjense! Los guardianes del acceso a la información y protección de datos personales. O sea, Felipe Calderón, eres una rata. ¿Quieres que protejamos tus datos y que no los puede evidenciar nadie? ¡Vente pa' acá, mijo! ¡Aquí está el INAI! ¡A ver, amigo Vicente Fox! ¿Quieres que guardemos tus datos personales y que nadie los dé a conocer? ¡Y si ese alguien los da a conocer, Vicente Fox, pues ya sabes que lo podemos denunciar! ¡Vente pa' acá, mijo! ¡A ver, taboada! ¡Mijo, taboada! ¿Quieres que guardemos tus informaciones muy corruptas, inmobiliarias? ¡Vente pa' acá, mijo! ¡Aquí te las vamos a guardar porque somos el instituto que guarda y protege todos los datos personales! ¡Véganse, ratas! Y ahí están, amigos, todos, todos los datos personales de estas ratas, de lo que han ganado, de lo que han transado, de todo eso. Pero como esta institución la hicieron las ratas precisamente para proteger sus transotas, pues cuando alguien las solicita, pues les dan más que puro chile. Si a López Obrador no le quisieron dar datos personales de algunas ratas, ¿ustedes creen que a mí o a mi banda lapicera o a algún otro amigo de por ahí le van a querer dar información de algunas ratas de estas y se contradicen? Porque es el instituto del acceso a la información. O sea, fíjense nomás qué nombrecitos, ¿no? Es la institución del acceso a la información, pero a la vez es la que protege los datos personales. Entonces, güey, ¿eres o no eres? Eres la institución de la transparencia, eres la institución del acceso a la información, pero a la vez eres la institución de la protección de datos personales, güey. Entonces, ¿qué eres? tienes tú los documentos, tienes tú los documentos, dices que se puede acceder a ellos, pero a la vez dices que los proteges porque eres el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección y protección de datos personales, güey. O sea, ¿qué eres? Eres el A, eres el B y eres la C, güey. ¿Ven? ¿Cómo se hicieron todos estos negocios corruptos para ampararse entre ellos? ¿Sí ven? Dice aquí la nota, en la carta, en poder del universal, el INAI y los 24 organismos mencionan que la esencia de la transparencia en el actual del gobierno surge de la misma ciudadanía como un contrapeso necesario para garantizar un estado abierto y responsable. Son puras ratas, amigos. Plan C, sin piedad, que valga la pena las cuatro horas, cinco horas, seis horas, siete horas que el pueblo estuvimos ahí al pie del cañón el día de las elecciones. No, no seamos suavecitos, no seamos nobles, nada de eso. Hay que dejar la nobleza y la piedad para estos corruptos, nada de piedad. Que el plan C se les aplique y que el INAI desaparezca, porque para eso están las fiscalías para investigar las corrupciones y no para que sea un acceso a la información y a la vez esa misma institución sea la que protege los datos personales. Pues, ¿de qué estamos hablando, güey? Eres el acceso a la información, pero a la vez proteges lo que te vamos a pedir que nos informes. sin piedad, amigos, hay que aplicarles el plan C. Y como les he estado diciendo, los queremos de rodillas, que le pidan perdón al pueblo por haber sido unos bandidos, gandallas, corruptos, prepotentes, racistas y clasistas. porque durante estos seis años todas estas ratas se la han llevado criticando todas las obras que benefician al pobre, al pueblo de México olvidado por estos nefastos corruptos. Apliquemos el plan C para que ya no se repita eso de que eres mi cuate el banquero, te voy a meter en el Fobaproa y que el pinche pueblo jodido trabaje 40, 50 años para pagar tus deudas, esas deudas por las que has quebrado porque te diste lujos y tuviste tus yates y tus mansiones mi amigo banquero. Pero como eres mi cuate, éntrale al Fobaproa y que el pueblo pague tus lujos y desmadritos. Plan C amigos, sin piedad y ojalá con el plan C nos dieran la propina traer acerillo y ponerlo en el banquillo al corrupto por vendepatria porque no conforme con habernos metido lo del Fobaproa todavía nos quitó los ferrocarriles nacionales de la noche a la mañana desaparecieron y no supimos nada, nada, porque ningún chayotero miserable se dignó a informarle al pueblo bueno, ¿verdad? Ay, todavía se preguntan los corruptos que por qué, que por qué ganó Morena. Ay, cosa de su pinche madre. Vergüenza les debería de dar ¿verdad?